¿Conoces el nuevo Toyota C-HR? Tiene un estilo inconfundible, la agilidad de un dinámico compacto con la confianza de un todocamino, con todo lujo de detalles y acabados premium. Circula con inteligencia, con un suave y eficiente sistema híbrido que llega a alcanzar los 100 km por hora en modo eléctrico, una respuesta fluida y controlada. Ofrece una armonía total para los estilos de vida activos. Toyota, siempre mejor. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Buen coche, me pediré uno para Reyes. Hoy nos encontramos junto a la antigua estación del tren de Val de Algorfa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya me imagino que preparados para el menú que vamos a tener mañana Nochebuena y el domingo Navidad. Y muy importante, vamos a ver qué tiempo es el que nos espera. Pues lo cierto es que para los desplazamientos que va a haber por las carreteras bajo aragonesas estos días, va a ser un tiempo bastante bueno. No vamos a contar más que a lo mejor muy localmente con nieblas. Tampoco vamos a tener precipitaciones y las heladas de producirse serán en zonas altas y serán muy débiles. Esto quiere decir, por tanto, que vamos a tener un tiempo bastante estable, con unos vientos del oeste y noroeste que van a mantener las temperaturas además bastante elevadas para la época del año en la que estamos. Y por lo demás, la verdad que el tiempo, la meteorología no va a ser noticia durante este fin de semana. Así que dedíquense a pasarlo bien junto a amigos, seres queridos y familiares, porque el tiempo, como hemos dicho, no va a dar que hablar y va a respetar bastante las celebraciones y sobre todo, como decimos, estos desplazamientos por las carreteras. Y hoy nos despedimos felicitándoles las Navidades a todos ustedes y como siempre con un refrán que dice que el frío entra de repente entre Navidad y los santos inocentes. Que pasen una muy feliz Navidad. Ven a Rimauto y conoce el nuevo Toyota CH-R, cool, híbrido y revolucionario. Toyota, siempre mejor.